Las labores preventivas de inteligencia e investigación realizadas por esta dirección regional noreste de la Policía Nacional en las últimas 24 horas dieron una serie de resultados positivos destacando la ejecución de órdenes de arresto, el apresamiento de varias personas y sobre todo la ocupación de tres armas de fuego en los municipios San Francisco de Macorís y Tenares de las provincias Duarte y Hermanas Mirabales respectivamente. En San Francisco de Macorís se ocupó una pistola marca Glock modelo 22 calibre 40 de color negro con su respectivo cargador y 12 cápsulas. Además en un hecho separado se ocupó una pistola marca Taurus modelo PT 92 calibre 9 milímetros de color níquel junto con su cargador y 8 cápsulas. En el municipio de Tenares de la provincia de Hermanas Mirabal por su parte se fue ocupada una escopeta marca Winchester modelo 1500 calibre 12 de color negro con níquel acompañada de dos cartuchos vivos. Estos operativos reflejan el compromiso de nuestra Policía Nacional contra el tráfico ilícito de armas de fuego, la preservación de la seguridad ciudadana.